Una creencia espeluznante que se mantiene viva en países como Malasia e Indonesia acerca de las mujeres que murieron durante el embarazo o al dar a luz pues se cree que éstas se transforman en espíritus que se alimentan de los vivos por la noche y durante el día se esconden en un árbol Bueno, estos espíritus son fantasmas femeninos con características vampirescas de la cultura o del folclor de Indonesia de Malasia son seres bastante extraños que adquieren un aspecto muy parecido a la llorona que es México una mujer de piel pálida, de cabello largo negro, de túnicas blancas la diferencia básica aquí es que son seres que se alimentan de las entrañas de los hombres Además, en los últimos días se rumora acerca de misteriosas apariciones en algunas escuelas de Malasia donde niños y profesores aseguran ver una sombra oscura entre pasillos pero lo más insólito es que muchos de ellos han sufrido supuestas posesiones demoníacas por parte de estos espíritus que aparentemente rondan en escuelas por algún extraño motivo pues ya son más de cuatro las que han tenido que mandar alumnos a su casa debido a estos supuestos ataques demoníacos estudiantes poseídos y aterrorizados en aquel país asiático donde creen que estos espíritus son tan malvados que intentan ocasionar más pérdidas de embarazos pero además las definen como criaturas espeluznantes que también acechan demasiado a los hombres con el fin de hacerlos caer en sus garras para después lastimarlos un mito que para muchos podría ser solo ficción pero para otros una espantosa realidad es sobre todo para aquellos que han presenciado sus espeluznantes apariciones en indonesia en malasia creen fervientemente en estos seres para nosotros puede ser una simple leyenda para ellos es prácticamente real y es algo aterrador porque en el caso de las víctimas son personas que han sido consumidas en sus entrañas se abre con sus afiladas garras si la persona está con los ojos abiertos también es despojada de sus ojos es algo algo terrible en algunas zonas de indonesia en algunas regiones creen fervientemente en estos espíritus les tiene un terror terrible de verdad a los caballeros Extranormal, Grisel Luna